¡Vamos! También se da cuenta del proyecto, de sus ideas. ¿Qué piensa del apoyo de toda la población que ha venido a apoyarnos, no solo al movimiento, sino que también al proyecto que se está presentando? Pues la verdad, contentos. Cada vez se suma más gente. Y lo podemos ver en todas las encuestas de opinión, pero las encuestas, como dices, son fotografías del momento. Hoy podemos estar arriba, mañana pudiéramos estar abajo, si no seguimos sumando al pueblo salvadoreño. Y lo lindo de esto es que estos movimientos son movimientos de las entrañas del pueblo. Son movimientos formados por campesinos, por artesanos, por pescadores, por trabajadores por cuenta propia, por vendedores de los mercados, de las entrañas del pueblo, del pueblo mismo. Y ellos han organizado y vengan y digan, vamos a apoyar también este proyecto y este sueño. El PAPO es un movimiento que ya tiene una larga trayectoria, no es un movimiento nuevo. Es un movimiento que tiene una larga trayectoria y que está extendido por lo largo y lo ancho del país. Y este día nos está brindando el apoyo a este proyecto, donde más salvadoreños están sumando. Y yo creo, sinceramente, viendo todas las encuestas, viendo la recepción de la gente a cada lugar que vamos, viendo los movimientos que se nos están sumando, incluso de diferentes ideologías, de diferentes corrientes de pensamiento, pero todos con el mismo sueño de ver un El Salvador como justicia social para todos. Entonces, pues yo creo que solo podemos esperar que las elecciones del 3 de febrero nos den una victoria en primera vuelta. Candidato, usted habló de oportunidades. Ya se le dio la oportunidad a dos partidos políticos. ¿Qué le podría decir entonces al pueblo salvadoreño que espera algo nuevo, algo novedoso? Bueno, tú lo dijiste. La realidad es que tenemos, ya tuvimos, le dimos la oportunidad a ARENA cuatro veces, le dimos la oportunidad al FMLN dos veces. Entonces, hay un dicho que dice, si me engañas una vez es tu culpa, si me engañas dos veces es mi culpa, porque pues ya sabía que me engañabas y te volvía la oportunidad. Y pues uno ya nos engañó cuatro y otro dos. Yo creo que es hora de que todos abramos los ojos y digamos ya no más ARENA, ya no más FMLN. Es hora de que de verdad el pueblo tenga algo diferente, algo nuevo y algo que de verdad pueda cambiar el país y pueda cumplir los sueños del pueblo salvadoreño de educación, de salud, de empleo, de seguridad, de que la gente no tenga que emigrar por obligación, sino que tenga que emigrar porque lo desea, pero no por obligación, de que nuestras madres solteras tengan quien pueda ver por sus hijos, de que nuestros jóvenes puedan encontrar un empleo y no anden buscando en todos lados y no encuentran nada, que nuestros trabajadores por cuenta propia tengan dignidad y no tengan que estar vendiendo tomates o jocotes para lograr sacar tres o cuatro horas de ganancia, que al final se los lleve el usurero, se los lleva la mara con la renta, no le queda nada para su familia y tiene que llorar en la noche porque no puede poner un plato de frijoles en la mesa. Yo creo que es hora de que nosotros empecemos a cambiar, que sabemos que no es fácil, sabemos que va a ser un arduo trabajo, pero por algo tenemos que empezar y vamos a empezar con la victoria el 3 de febrero del próximo año. La encuesta de la UFG, de la Gaviria, les da la victoria en primera vuelta, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué lectura hacen sobre esa...? Bueno, nos pone contentos por varias razones, en primer lugar porque nos da la victoria en primera vuelta, si les contase el voto, el solo voto válido, nos da la victoria en primera vuelta, lo cual pues es lo que queremos. La verdad es que una segunda vuelta le costaría al país 14 millones de dólares, aparte de lo que le costaría a los partidos políticos, aparte de un mes más de pleitos, un mes más de campañas, ya la gente está harta de pleitos, está harta de campañas. Yo creo que un mes más de eso es negativo para el país, además le da un mes menos al próximo gobierno para poder preparar que el 1 de junio empezara a trabajar de lleno, le quita casi 30 días, 28 días en el caso de febrero, para poder trabajar. Yo creo que es mejor ahorrarse ese mes, es mejor ahorrarse esos 14 millones de dólares y que la gente al final mejor vote por la opción que quieren, la opción que respaldan, la opción que cumple sus expectativas y la opción que puede ganar y no regalar el voto en una opción que no puede ganar, que lo único que va a hacer es alargar lo inevitable, que es que con la ayuda de Dios y con la ayuda del pueblo salvadoreño, este proyecto y este sueño pueda llegar al Ejecutivo y empezar a transformar desde ahí nuestro país. Y en el caso de una segunda vuelta, ¿cuál sería la estrategia de ustedes? La misma, la misma, seguir sumando pero sumando al pueblo, no sumando cúpulas, no sumando intereses oscuros, sino sumando al pueblo salvadoreño, no importa si es de ARENA, si es del FMLN, si es de GANAS, si es del PDC, si es del PCN, si no es de ningún partido, si está harto de todos los partidos políticos, si es de nuevas ideas, no importa si es del CD, no importa, lo importante es que quiera un mejor país. Si está dispuesto con esto, bienvenido. Y si es así, pues esa va a ser nuestra estrategia para la segunda vuelta. Pero ahorita nosotros quisiéramos pensar que vamos a ganar en primera vuelta, como lo dicen las encuestas, como lo está diciendo la gente, y ahorrarle a nuestro país un mes más de pleitos y ahorrarle 14 millones de dólares a nuestro gobierno para poderlo ocupar en el próximo quinquenio, en medicinas, en... Bueno, pudiéramos darle 100 mil dólares a 140 escuelas. 100 mil dólares a 140 escuelas en lugar de votarlos en una segunda vuelta. Yo creo que por eso debemos enfilar nuestros esfuerzos en ganar en primera vuelta. El candidato de llegar a la presidencia, ¿cuál sería su postura con respecto a China y con respecto a Taiwán? Bueno, yo creo que lo importante, en primer lugar, es saber bajo qué términos se hizo esa negociación. Porque el problema no es China, el problema no es Taiwán. El problema es qué gana el pueblo salvadoreño. Es decir, si, como hemos estado escuchando, lo que el pueblo salvadoreño va a ganar es que le den dinero para campaña a un partido político, creo que eso nadie del pueblo salvadoreño lo quiere. ¿Qué va a ganar el pueblo salvadoreño? Nosotros vimos, por ejemplo, cuando se firmó las relaciones con Costa Rica, inmediatamente se construyó un estadio de casi 100 millones de dólares. Ah, ¿es que quieren un estadio? No, queremos saber qué es lo que se negoció. Pero hasta ahorita no se nos ha dicho nada. Ya pasó bastante tiempo y hasta ahorita lo único que sabemos son las declaraciones de un diputado taiwanés y de la cancillería taiwanesa y del ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán de que le fueron a pedir dinero para la campaña. Y como no aceptaron, nosotros no estamos en contra de China. China es la segunda potencia económica mundial. Pero El Salvador tiene que saber qué es lo que ganamos con la decisión del gobierno y no solo con esa decisión, con cualquier decisión. Lo importante es, cuando nosotros, primero, lleguemos al gobierno, es ver cuáles son los beneficios para el pueblo salvadoreño. Si es beneficioso para el pueblo salvadoreño, hay que ver los precios y los contras. Hay que ver qué dice Estados Unidos, hay que ver qué dice Taiwán, hay que ver qué dice China, hay que ver los precios y los contras. Si es para el pueblo salvadoreño beneficioso, hombre, bienvenido. Si no es para el pueblo salvadoreño beneficioso, sino que es para los intereses oscuros de cúpulas partidarias, creo que sin importar el país con el que hubieran hecho la ideología, el país con el que hubieran hecho relaciones, creo que es justo para el pueblo salvadoreño saber qué fue lo que se negoció y cuáles son los beneficios para el pueblo salvadoreño. Y cualquier otro beneficio que no sea para el pueblo salvadoreño, que sea otro partido, deberá ser devuelto. Porque así como se robaron 15 millones de dólares de Taiwán en los gobiernos de arena, no queremos que ahora salga que se robaron una cantidad de millones de dólares del gobierno de China. El dinero que viene de cooperación debe ser para el pueblo salvadoreño. ¿Sobre las nuevas ideas, candidato, qué es lo que saben ustedes, qué es lo que se está preparando? Pues ya terminó el proceso. Ahorita lo que estamos esperando es que el tribunal lo certifique, poderlo enviar a publicación al diario oficial, y una vez tengamos la publicación al diario oficial, ya se constituye un partido político oficialmente. Pero ya el proceso ya terminó. Es decir, ahorita solo estamos esperando que nos den la certificación de eso, pero básicamente ya no hay más etapas del proceso. Candidato, volviendo a la encuesta, hay un dato revelador en donde la mayoría de personas se les preguntó con quién se identifican, si derecha o izquierda. La mayoría dijo que ninguno. Yo creo que ese reflejo de que la gente identifica derecha, identifica arena, y cuando identifican izquierda, identifican el FMLN. Y entonces la gente dice, pues entre el FMLN y arena, pues mejor de ninguno, porque unos nos robaron a los otros también, unos nos dejaron sin medicina a los otros también, unos nos dejaron las escuelas que se cayeran a los otros también, unos nos dieron inseguridad a los otros también. Entonces, pues la gente se identifica por ninguno, porque al final sienten que uno y el otro es lo mismo. Uno agarró 301 millones de la partida saqueta y el otro agarró 350. Entonces la gente dice, bueno, por eso la gente siento que se identifica con ninguno, porque la gente dice al final, de nada nos sirvieron las ideologías que nos vendieron durante los últimos 30 años. Hoy lo que queremos es un gobierno de verdad que trabaje por y para el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay algo que haya gustado para que elijan a los magistrados? Sí, claro, deben elegirse los magistrados. Yo creo que debe elegirse una sala prueba, una sala independiente, una sala que no represente intereses partidarios, sino que sean los más probos, los más capaces, los más independientes. A veces es difícil saber quién es el más independiente, pero hay que tratar de buscar independencia, probidad y capacidad. Creo que esos son los tres elementos que deben de medirse. Nosotros incluso hicimos una propuesta, pero bueno, serán los diputados los que deberán de decidir y el pueblo salveño está observante y expectante y pues el pueblo salveño sabrá premiar o castigar las decisiones que los diputados toman. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.